Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Qubot R15 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Fondo de pantalla. Y ahora podemos establecer un fondo animado. O un fondo preinstalado. Pulsamos Fondos de pantalla. Aquí podemos elegir un fondo preinstalado. O elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Mis fotos. Elegimos una foto de aquí. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos Establecer fondo aquí arriba. Ahora podemos elegir si queremos establecer solo la pantalla de inicio. La pantalla de bloqueo. Para establecer ambas pantallas. Vamos a establecer ambas. Pulsamos la última opción. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla ya está cambiado. Y la pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.